Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y vamos a jugar hoy al modo competitivo, al 3 contra 3 Es un modo de juego que me gusta un montón y que hace tiempo que no juego Así que vamos a jugar y otra cosa que quería deciros Estoy actualmente grabando de pie, es la primera vez que grabo vídeos estando yo de pie Y se me hace super extraño, en serio, o sea, normalmente yo grababa antes Cuando comencé Youtube grababa sentado en la silla delante del ordenador Porque jugaba juegos que no eran de Pixel Gun, eran distintos, en plan super variedad, ¿vale? De hecho ya lo sabréis los que me sigáis desde hace tiempo Pero, vale, empezamos, madre mía, que tengo miedo Porque este modo de juego ya, no es como antes, aquí la gente está muy, 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 muy vicia Y juega muy bien, pero bueno, va Lo que estaba diciendo chicos es que, a ver, jugar este modo de juego y hablar al mismo tiempo Me resulta bastante complicado porque no me concentro, ¿vale? Así que, tranquilos que os lo iré contando lo que quería deciros No os voy a dejar con las ganas de saberlo, ¿vale? Vosotros tranquilos Pero, vale, hemos ganado Lo que estaba diciendo es que yo grababa siempre sentado en la silla, perfecto Y cuando empecé a grabar Pixel Gun me ponía en la cama, ¿vale? Grababa en la cama, sí, sí, sí Tumbado en la cama boca abajo Con los cascos del iPhone activados Y ya está Así grababa todo y era muy cómodo, la verdad Pero como los cascos del iPhone dejaron de funcionarme Pues hemos perdido la ronda, tío Me cago en todo esto, es complicado, ¿eh? Pero me gusta mucho este modo competitivo De hecho, si os gusta a vosotros, chicos, dejad likes Y yo sabré que os gusta Y ya está Básicamente para que me deis likes y yo me emocione Porque me gustan mucho los likes, las cosas como son Es la verdad Bueno, estaba diciendo Pues eso, que... Que no, tío Es que no puedo hablar mientras juego al mismo tiempo Es complicadísimo Yo grababa tumbado, ¿vale? Pero se me rompieron los cascos del... Del este, del iPhone Entonces, pues ya no podía Y lo que hice ya es ponerme a grabar el audio con el ordenador Y el gameplay Pues con el móvil, como toda la vida Me van a matar, ¿eh? Y entonces Grababa sentado en la silla Pero hoy he dicho Oye, ¿y por qué no grabo de pie? ¿Pasaría algo? Y estoy grabando ahora mismo de pie Y la verdad es que está bastante bien O sea No me canso Como tampoco están tanto los minutos Oye, tío Nos están fundiendo, ¿eh? Pero que nos están matando, ¿eh? O sea, que al principio hemos ganado Y he dicho Bueno, serán malos No, no, no Son buenos, ¿eh? Hay que tener muchísimo cuidado Que me elijo esta arma por listos Lo voy a intentar, tío Vale, esta arma no es tan buena como parece O sea, la munición no es que vaya O sea Va al objetivo Pero si te acercas bastante Tienes que tener muchísimo cuidado Pero bueno Lo que estaba diciendo es eso, chicos Ya me están disparando, tío Madre mía Madre mía Madre mía Y me mata, tío O sea, os podéis creer eso, tío Pero de todas formas da igual Me lo he pasado bien Y mola Por cierto He bajado hasta de... O sea, me han quitado tantas copas ya Que he bajado hasta de... ¿Cómo se dice? De liga Pero bueno Lo importante es que estoy a punto De subir, chicos De nivel Al nivel 28 Y eso está guay Pero bueno Que estoy jugando de pie Chicos Es una nueva forma Decidme si se escucha bien Porque igual hay mucho eco Porque igual a esta altura El micro estando a la altura De mi altura Que yo mido unos 73 Soy muy bajito Bueno, no sé Regular Y pues no sé Igual se escucha distinto Creo que no Pero... Espero que no Pero no sé Y eso Segunda partida, chicos En un mapa distinto Vamos a ir jugando Primero en un mapa Que hemos jugado En la fábrica Que ya no lo recordaba De lo chulo que es Hemos perdido Es normal Porque, joder No siempre se puede ganar Y el otro equipo era muy bueno Y luego Ahora estamos jugando en el barco Que es un mapa que me gusta mucho Pero me enfada, tío Hay gente que se esconde Detrás del barco Y eso no mola Mola ir hacia delante E intentar matar a la gente Pero bueno Si no puede ser Pues no puede ser Vale Tío, el francotirador me gusta mucho El nuevo francotirador Fijaos Lo tengo equipado Porque cuando hice el gameplay Bueno, no tengo super salto No puedo subir por ahí Cuando hice el gameplay Al final me gustó, tío No es broma, eh Lo veo bastante chulo Me gusta Vamos a ver si podemos matar a la gente El último que quede Vale, queda uno, ¿no? Y ese uno estará escondido Es que seguro, eh Ya hemos ganado Menos mal Uf Vale, pero no os confiéis, chicos Porque antes hemos ganado La primera partida Y todo el mundo Hombre, vais a ganar Enrique No sé qué Y no Y al final hemos perdido Nos han pegado una paliza de muerte O sea Es que mucha gente que llega nuevo al canal Igual piensa que Yo cuando juego A este juego Es para ganar partidas Todo el rato Y sacarme partidas Así increíbles De competitivo Y no, ¿vale? Simplemente es para divertirme Y que de como quede el vídeo Pues yo lo subo Eso sí Si queda divertido de comentario Y si queda bien de comentario Si no queda bien Entonces no Pero no me fijo en la partida Porque Porque si tengo O sea, a ver Os comento, chicos Si yo grabo 5 vídeos diarios Y tengo que estar pendiente De que todos los 5 vídeos Sean igual de buenos Que un competitivo De Call of Duty Entonces ¿Sabéis cuándo terminaría De grabar los vídeos? Terminaría O sea Serían como 18 horas O sea, que no se puede hacer Es imposible Compañeros Vale Hemos Joder Los estamos fundiendo Esta vez mi equipo Es más bueno Y yo también Estoy jugando mejor O eso O es que el otro equipo Se ha pirado ¿Os imagináis? No, no se ha pirado Porque lo pone arriba O sea, creo que está todo el mundo ahí Eh, no tiréis bombas Mira, mira, mira Hay un chaval por aquí A que me matan A mí el primero El primero Sí, el primero morir Voy a ser yo Mira Enrique Soy sub Johan Z Gamer Sí, vale Si me he equivocado con tu nombre Compañero Es que estoy jugando Y no sé ni leer Cuando juego, ¿vale? O sea, es muy complicado, ¿vale? Me lío, me lío Y si eres tú el que está muriendo Ah, no Está en mi equipo Bueno, pues estamos jugando Con un suscriptor Me alegro un montón Hemos ganado Una partida Y había un suscriptor en ella Eso me encanta Mucho Vale Poco a poco Llegamos al Poco a poco Un momento ¿Dónde estaba ese chaval? Ay, no lo puedo agregar Sí, añadir amigos Ya te he añadido, compañero Eh, poco a poco Ahora ya el último mapa, chicos Poco a poco Eh, estamos llegando Al nivel 28 Que es el máximo A no ser que lo actualicen En un futuro Que va a ser que sí Vale, chicos Lo van a actualizar fijo Y van a dejarlo En nivel 40 máximo Luego irán Poquito a poquito Hasta llegar Yo que sé Al 100, no sé Seguramente algún día O a lo mejor no Me lo estoy inventando Pero yo creo que sí Vale Eh, pues a ver si jugamos ahora Con otro suscriptor Aunque sea del equipo contrario O mejor de nuestro equipo Ojalá Pero bueno Me está gustando, chicos Jugar a este modo de juego Después Después de este vídeo Si lo votáis mucho Eh, aunque YouTube Hoy ha ido muy mal Y he publicado un vídeo Y no os ha llegado a ninguno Lo sé porque cuando A ver, yo sé estas cosas Porque cuando yo publico un vídeo Alcanza muchas reproducciones Al principio, ¿vale? Y esta vez No ha alcanzado casi ninguna Al principio O sea, a ver Algunas sí que han alcanzado Bastantes Pero ya me entendéis Que no ha alcanzado Las que siempre alcanzo Así que algo me huele mal Y yo no soy de esos youtubers Que publican un vídeo, ¿vale? Y si no les llega A los suscriptores Cogen, lo borran Lo vuelven a subir Y lo vuelven a publicar Una hora después Para que sí que llegue Y tener muchas reproducciones Eso no me gusta hacerlo, tío Porque es como demasiado raro ¿No creéis? Es como No me gusta O sea, no porque esté mal Está muy bien No pasa nada, joder Esas cosas se hacen Porque si YouTube va mal Tendrás que hacer algo Para que funcione bien, ¿no? Bueno, pues eso es una Eso es algo que se puede hacer, ¿vale? Pero Ya empezamos con los tiburones Y con los saltitos Eso es algo que se puede hacer Está bien Pero yo no Me lío mucho Yo lo publico y ya está Y si ha ido mal, lo siento No pasa nada O sea, me aguanto, ¿vale? Aunque obtenga menos reproducciones O lo que sea, me aguanto De todas formas Yo subo tres vídeos diarios O sea, que tampoco me voy a morir Si subiera solo uno a la semana Entonces sí es cierto Que tendría que hacer eso Si fuera mal Porque, joder Sería muy grave Oye, ya se ha escondido el chaval ¿Este dónde está? Queda uno contra uno Y me lleva esa arma, tío ¿Queréis dejar de intentar ser pros? Que no sois Por favor, tío Ronda ganada, vale Menos mal Pero ¿Queréis dejar de jugar Con armas raras? En modos de juego complicado Porque si yo ahora me pongo A jugar con esta arma Aparte es que Hay gente que juega muy bien En verdad Es por eso Yo juego mal Entre comillas Juego regular Porque Yo no juego todos los días Chicos Si jugara todos los días Ahí todo viciado Buah Os juro que yo sabría jugar Buah Es que fliparía y sin colores Diríais Madre mía, Enrique, tío ¿En serio? Sí Me han disparado, tío Alguien ¿Pero quién me ha disparado? Encima estará por arriba, tío Claro, toda la gente Ya está subida arriba ¡Quedo yo el último! Me van a reventar Vale, quedo el último Tienen que venir a por mí Mira, por aquí hay uno Vale, 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 vale Perfecto Cargamos el arma Y me falta otro No voy a salir por aquí Porque seguramente me estará esperando He matado a uno Y no veo al otro ¿Está allí? No Estoy con mucha tensión ¿Vale, chicos? Encima quería subir por las escaleras Y no podía Vale, ¿dónde está? Vale Estoy bastante mal Es decir Me van a destruir Lo sé porque lo sé No habrá nadie escondido Y me matarán, ¿verdad? Voy a lanzar una ranada por allí Mira, está por allí Vale, ya está Siguiente Queda uno Vale, queda uno Queda uno, chicos Queda uno Queda uno Me lo puedo marcar Me la puedo marcar Va a ser que no, ¿eh? Quedan 12 segundos Y queda uno Si no mato a ese uno ¿Perdemos nosotros? Es que no sé cómo funciona, chicos No sé cómo funciona Y me van a matar O sea, seguramente Perderemos O quedará empate No lo sé No sé cómo A ver Empate ¡Toma, chaval! Güey, pues quedaba uno O sea Quedaban tres contra mí Y los he fundido Por listos O sea, he matado a dos Y otro de ellos No lo he matado Porque estaba escondido Se notaba un huevo Estaba súper escondido No, lo siguiente Entonces ha sido Bastante fácil ¿Vale? Vale, ya hemos matado a uno Vale, mucha gente Se lo pregunta ¿Por qué jugar con estas armas? Porque quiero Básicamente Es decir, estamos jugando Es decir, estamos jugando en competitivo Quiero ganar la partida No quiero perder otra partida Que antes hemos perdido una O sea, hemos perdido una al principio ¿Vale, chicos? Y hemos ganado otra Pero me gustaría ganar esta partida ¿Vale? Entonces juego con todas las armas posibles Para poder ganar De eso se trata O sea Es que no entiendo las preguntas de la gente Muchas veces De verdad Os lo juro, ¿eh? No las entiendo Es como ¿Por qué juegas con esas armas? Y yo No sé Quizá porque mi mente quiere jugar con ellas O sea Porque me costaron bastante conseguirlas Son divertidas Y son muy bonitas Me gustan, tío O sea, no me da mi misterio Vale, ahora estamos esperando Al compañero Que decida aparecer Se habrá metido en un agujero Y estará contando el tiempo Para que le pongan empate Y yo como un tonto Estoy yendo por todas partes Como si no pasara nada Y eso no se puede hacer Así que lo que tenemos que hacer Es lo siguiente Somos dos para uno Seguramente está muerto Pero Este chaval es inteligente Y se habrá escondido Ay, casi, casi Te pillo Ya está muerto Bueno, pues Perfecto Estoy contento Ronda número 5 Chicos Ya sabéis que son 7 rondas Sí, creo que sí, ¿no? Sí O no, sí O sea, se me ha ido la cabeza Creo que eran 7 rondas, ¿no? Mira, ahí hay un chaval ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que es un semáforo! ¡Ja, ja! Vale ¡Ja, ja! Pensaba que era un chaval Y era un semáforo Son cosas que me ocurren A mí y a mis ojos Pero bueno Vale Hola, tío Quedamos otra Tío, pero mi equipo ¿Cómo que mi equipo, tío? ¿Pero qué dices? ¿Lo habéis visto eso? ¿Habéis visto mi equipo, tío? Ha perdido En un segundo Ya viene otra vez el tío Vale, este Pero una vez que tengo esta arma Que no pueden enfrentarse Con una espada Coge Eso a lo que me refiero, chicos Quieren hacer Quieren ser tan pros Uy, casi me mata Está allí Este me mata Quieren ser tan pros Que utilizan armas Que no Que no Que son mejor Que utilicéis otras Mucho más potentes Que una espada de láser Tío, la espada de láser Está guay Pero no para este modo, tío Vale, hay un chaval Ya tenemos un chaval gracioso Vamos a darle premio El más gracioso del mundo Que es este, chaval ¿Vale? Pues nada, chicos Ronda perdida No he podido hacer nada Él estaba asaltando Estaba disparando con Armas, pues, épicas Voy a un poder que me estoy enfadando ¿Vale? Así la gente se asusta Vale, vamos a ver No sé cómo contaros Es decir Estoy Estamos muy, muy, muy mal Porque esta gente sabe jugar Hay que tener mucho cuidado Porque yo creo que Son buenos, ¿vale? Son buenos por lo que estoy viendo No estaréis escondidos Estar arriba, tío Hay un tío que se sube siempre arriba Siempre Tiene la manía De subirse Mira, lo es este, chaval De aquí Vale, vale, vale Lo matamos Perfecto, perfecto, perfecto Lanzamos una granada al voleo En plan como diciendo Le daré a alguien Pues no No le vas a dar a nadie, Enrique O sea Toma Victoria Vale, chicos Creo que esta era la última partida La hemos ganado Estoy contento Y me mola un montón este modo de juego Dejadme un montón de likes Chicos Y os traeré un vídeo Muy chulo después Del robot samurai Contra el robot normal El mecha, ¿vale? Creo que puede estar guay Así que nada Vamos a dejar el vídeo Antes de que se me quede pillado el juego Que ya sabéis que últimamente Se me queda pillado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Y nos vemos en el próximo vídeo